Padre Monchis, veo todo cambiado en este ambiente. ¿Qué sucede? Simple, Gabriela. Estamos comenzando el tiempo de Adviento. ¿El Adviento? Sí, es el tiempo litúrgico de preparación a la Navidad. Significa espera. Son cuatro semanas para reflexionar en la conversión, hacer penitencia y obras de caridad. ¿Y ese círculo con velitas, qué significa? Este círculo es la corona de Adviento. En cristianos, cada domingo, prendemos una velita, signo de esperanza, por el nacimiento de Salvador. Nuestro superamigo. ¡Guau! Pero veo que hay pesebre y árbol de Navidad. Sí, Gabriela. Todos estos signos ayudan a vivir, sentir la belleza del misterio de la Navidad. ¿Y por qué esas velas de color morado? ¿Es que alguien se murió? ¡Ay, Gabriela! Es el color típico de Adviento. Y no es que alguien se murió, sino que invita a hacer un camino penitencial de gozo. Los colores no son el rojo y el verde. Así ven en la Navidad. Gabriela, aclaremos. El color que se utiliza en la liturgia es morado. ¿Qué significa penitencia, conversión y una espera gozosa? Otros colores son bonitos y ayudan. Pero el de la Navidad en la liturgia es blanco. Y ayudados por la palabra de Dios, se hace un camino espiritual. ¡Uy! ¡Qué sermón! Mejor voy a sugerir unos cambios en mi casa, ya que hay cosas que acabo de entender. ¿Y les vas a decir que lo importante es prepararse espiritualmente antes que ir solo de compras y de consumos innecesarios? ¡Uy! No lo había pensado. Pero sí, buscaré que haya regalos para los niños que no tienen. Yo le daré uno a un niño. ¿Solo uno? Sí, padre Monchis. No tengo más y no soy adinerada. Ay, Gabi. Perdón, Gabriela. No se necesita dinero. Lo que Dios nos pide es dar amor, perdón, ternura, paz. Ah, prometo que en este tiempo de... adviento, seré más juiciosa. Ese es el mejor regalo para nuestro superamigo. Dios te bendiga.